Yo sé que dije que no voy a ver ir Pero fuera de noche está muy free El amor esté tan fuerte me odia Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes En tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajos No importa que haga ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está en la noche No estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora la lastima Yo tomo como si ya te hubiese olvidar Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tú viste la culpa de romper tu propio corazón? Yo hice un río para engañar al dolor Pero era grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no quiero todo Y que lo que sea como amor No sé que dije que no venía Pero afuera la noche está muy fría Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajos No importa que haga ningún de te toque como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tú viste la culpa de romper tu propio corazón? Yo hice un río para engañar al dolor Pero era grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no quiero todo Y quiero que sea como amor Yo hice un río para engañar al dolor Pero era grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no quiero todo Y quiero que sea como amor